Hola SuperDramar, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo conectar nuestra batería electrónica a nuestro ordenador. Sin necesidad de tarjeta de sonido, necesitaremos solo el famoso cable de impresora. Con salida USB, esto lo vamos a conectar a la batería electrónica y esto al ordenador. Vamos a ver cómo. El cable va conectado a la salida USB, aquí, la salida USB de nuestro cable, aquí. Y ya está, ya tenés conectada tu batería electrónica al ordenador. Ok, ya tenemos conectada nuestra batería electrónica al ordenador. Ahora necesitarás un DAV, un programa que te lea la batería electrónica, o sea, un Logic, un Cubase, un Reaper, cualquiera te vale. Luego te metes dentro. Ok, aquí estamos dentro de mi Logic. Abrimos, le damos instrumento de software. Vamos a crear y te abre iPiano. Cambiamos y vamos a DrumKit Designer. Le damos y podemos ya ver el kit de batería. Podemos elegir platos, bombos, el tono y tal. También diferentes kits, ¿vale? Que nos da preimpostados Logic. Le damos al Rec de la pista y al Rec oficial. Y ya está grabando nuestra fantástica pista de batería MIDI. Para llegar a esto he perdido muchos años de mi vida. Quiero decirte que yo soy Simón Falcarelli y quiero enseñarte a tocar la batería. Y por esto he creado un super curso online para empezar a tocar baterías desde cero con canciones de verdad. Y si tienes limitaciones de horario, no tienes mucho presupuesto, he creado solo para ti una SuperDrummer Academy, una academia online de batería. Te dejo todos los links en la descripción. Y si quieres hablar directamente conmigo sobre qué batería voy a comprar, sobre técnicas de batería, puedes irte a mi grupo de Telegram SuperDrummers. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, grande!